Hoy comí pastel, hoy comí pastel. Es importante comer pastel cuando se pueda. Sí. Cuando se pueda, come pastel. Ahora, cuando se pueda comer pastel, no significa que compres pasteles y los tengas siempre en tu casa, no. Una celebración. Una vez fui a comer a casa de unos amigos y... Estuvo bien raro, güey, porque me agaché y me metí en el dedo en el... No, fui a comer a casa de... Estuvo bien raro que de repente un señor me empezó a bañar en pastel. Un señor me empezaba el pastel en la boca y después me lo embarraba en los cachetes. Y después me dejó un besito de ojo y me quitaba el pastel de los ojos con la boca. Me decía, ¿te gusta, Ronaldo? Y yo, Ricardo. Se ve que no me habían dicho cómo me llamaba, pero entendían las cosas que me gustan. No, fui a comer a casa de unos amigos y comimos carne asada y al final... De hecho, todavía se me pegan los dedos. Todavía se me pegan los dedos de tanto pastel. Ay, güey. Comimos pastel, güey. Y llegó el pastel. O sea, llegué con pastel y un güey dijo, ¿por qué traje este pastel? Y yo... Porque es un postre delicioso, güey. Es como comprarte un gancito. Y dijo, pero no es cumpleaños de nadie. Y yo... Estamos reunidos amigos. Tal vez es una buena idea traer pastel. Celebrar la situación con un poco de pastel, güey. Un postrecito, ¿no? Y no quiero sonar como la princesa que cuando estaba muriendo de hambre la gente dijo, ¡Que comen pastel! No, solo digo que... Celebres la vida. Eso es lo que quiero decir. O que no debes tener un motivo, ¿no? No estoy hablando literalmente de pastel. O sea, no veas por ti, ve por la diversión en la compañía y... Y que tu vida sea un pastel. Llena tu vida de pequeños pastelitos y todo va a ser más agradable. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Me acaban de mandar una cosa de terapia que está rarísima. Al principio no iba a hacerle caso, pero le hice caso y está cabrona. ¿Qué es? Ponte crema. Ah, mí también. O sea, compras crema al pura, güey, y te la tienes que untar en el... No, no es cierto. Sí, sí, sí. Te mandan el ponte crema para querer tu cuerpo, güey. Está muy interesante ese. Mientras te pones crema y te sobas tus lonjas así... A mí me mandaron... ¿What? ¿What? Y suena como Java de Hot moviéndose. Te dices cómo te quieres y te recuerdas que te quieres. Entonces empiezas a preocuparte más por tu cuerpo y luego lo rellenas de pastel. Pero entonces cuando lo rellenas de pastel no dices... ¡Ay, me estoy rellenando los cinco de pastel! Sino que dices... ¡Qué buen momento! Pastel, güey. ¡Mmm! Pastel, güey. Ajá. Sí. Voy a disfrutar este momento, pastel. Y tengo un amigo que tiene esta creencia que es... Yo todo lo que me como pienso que me hace bien. Yo también. O sea, es una teoría que va un poquito lejana y no estoy diciendo que así sea. Pero él me dice... Güey, yo me como algo, güey. Y yo pienso, güey, que me hace bien, güey. Todo lo que me estoy comiendo a mí me hace bien, güey. No digo que piense de esa manera. Este güey es muy delgado, mi hijo de la chingada, güey. Pero piensa así, el cabrón. Entonces, el güey razona cada vez que se mete algo a los hijos lo está haciendo bien. No estoy promoviendo que se estén metiendo cosas a los hijos, sino que cuando aparezca el pastel no digan... ¡Ay, es que yo me lo tengo! ¡Mañana me lo van a cobrar en el ejercicio o en la dieta! ¡Ay, pastel! Disfruta la vida.